Buenos días, aficionados del afetado clásico, clientes de espuma y brocha. Hoy voy a hablar un poquito de aceite de barba, a qué sirve y cómo aplicarla. Y eso es nuestra marca, Noble Mountain, de aceite para barba Premium, que contiene ingredientes como aceite de camellia, de cannabis y también aceite de Sacha Inchi. Y el aceite, hay mucha confusión, la gente no sabe exactamente a qué sirve. No es la primera función, no es para la barba como tal, pero para la piel. Como la cara no genera sebo, como la cabeza, la barba que necesita grasa, como el cabello necesita ese sebo. Entonces, eso hace que se reseque la piel y causa picación y gaspas y problemas así. Entonces, la primera función del aceite de barba es de hidratar y nutrir esa piel para eliminar esos problemas. Segundo, es de condicionar los vellos para que sean también hidratados, que sean más suaves y que tienen una apariencia más saludable. Y también para controlar hasta un certain nivel el frizz y los vellos locos. Entonces, voy a mostrar cómo se aplica. Primero, se ve mucho en publicidades que la gente se pone el aceite directamente en la cara así. No, eso no funciona. Solo van a desperdiciar mucho aceite. Entonces, la técnica es de ponerle en su mano. Si usted tiene barba corta, se necesita solo unas gotas. Como tengo barba mediana, necesito como medio de esos goteros, probablemente como 20 gotas. Y uno la aplica a la barba con las manos. Después, es importante, masajear la piel para asegurarse que el aceite llegue hasta la piel para cumplir su función. Masajear bien la piel. A mí, desde que hago eso, no tengo ningún problema de Pickerson o de Casper. Después, usar un peiné de calidad. Los peines de plástico baratos tienen esa parte aquí entre los dientes. y dañan los vellos de la barba. Entonces, si usted quiere crecerse la barba, usa un peiné de calidad. Esos son Chicago Com. Son hechos de fibra de carbón y son excelentes. Y estoy planeando traerlos a Colombia para venderlos. Primero, yo levanto mi barba, así, para asegurarme que hay aceite en todas partes de la barba. Y después, voy peinando mi barba. Y van a ver de una, que mi barba tenía un aspecto más saludable, con un brillo. No sé si se ve en la cámara, pero con un poquito de brillo. Y se comporta mejor también, que es más fácil de peinarla. Los vellos locos se controlan un poquito mejor. Pero no es hecho realmente para estilizar la barba. Para eso, se necesita un bálsamo para barba, que contiene cera. Pero eso ayuda mucho, porque suaviza el velo. Entonces, se controla mejor. Y eso es todo. No sé si se puede ver el brillo que ya le dio a mi barba. Hacer eso, idealmente, cuando uno sale de la ducha. Ya la barba ha absorbado agua. Es bueno que la barba sea todavía un poquito húmeda. No que esté goteando agua, pero un poquito húmeda. Y el aceite va a hacer que se atrapa esa agua en los vellos, para mantenerlos hidratados. Y se puede hacer dos veces al día. Una vez después de la ducha. Si usted se ducha en la mañana, está bien. A mí me gusta también aplicarla un par de horas antes de acostarme. No justo antes de acostarme, porque el aceite podría dañar las sabanas. Y una tercera función del aceite para el agua también es darle un aroma. Nuestros aceites, tenemos seis diferentes aromas. Los mismos que en nuestros sabones. Y vamos a añadir más en el futuro. Ese es el número 12, Istanbul Spice, que es teca y cardamomo. Y es mi aroma favorito. Y depende de la barba y de la cantidad de aceite que uno usa. Eso puede reemplazar su colonia. Entonces, para mí, con mi tamaño de barba, con 20 gotas más o menos, me da un aroma muy hermoso por mitad del día, básicamente. Entonces, así se usa el aceite de barba. Ahí olvidé de mencionar. Es importante agitarla bien al principio, porque es hecho de varias aceites que tienen varias densidades. Entonces, las más pesadas se van a ir por el fondo y las más livianas por arriba. Y eso hace que uno pueda terminar con solo el aceite más pesado, como el gotero se va hasta el fondo. Entonces, es importante eso. Ese aceite de Novo Mountain lo pueden encontrar en nuestra tienda, espumaybrocha.com, bajo la marca Novo Mountain, o a Cuidado Masculino, Cuidado de Barba. Gracias por escuchar. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.